Lanzar bananas al campo. Decirles a los jugadores. Negro de n***o, mono, n***os hambrientos. Las víctimas cambian. También lo hacen los perpetradores y el lugar del acto. Pero hay algo que no cambia. El racismo continúa afectando a la liga, una de las marcas del fútbol más importantes del planeta. La liga tiene una historia tumultuosa de intolerancia racial. Y más aún en cuanto a la forma en que lo aborda. O más bien, como no lo aborda. La última víctima del abuso racial en España fue Vinicius Jr. El brasileño fue el blanco de un hombre en las gradas de Mestalla. Durante el partido entre el Real Madrid y el Valencia. El acto en sí mismo fue repugnante. Pero lo que ocurrió después fue aún más desagradable. Vinny, después de que su entrenador Carlo Ancelotti lo convenciera de continuar jugando. Recibió más insultos racistas. Pero no por un solo hombre. Sino por todo el estadio. A Ancelotti se lo vio muy frustrado en la conferencia de prensa posterior al partido. Y con razón. El italiano no habló de fútbol sino de algo más importante. No tiene sentido hablar de fútbol hoy. Le dije al árbitro que debería haber parado el partido. La liga tiene un problema. No solo el juego no se detuvo. Sino que Vinicius Jr. terminó recibiendo una tarjeta roja al final del partido. Ancelotti estaba hundido. Pero el hombre que fue objeto del acoso de todo un estadio. No se inmutó. El brasileño no se guardó nada y posteó en sus redes sociales tras los 90 minutos. El campeonato que antes le pertenecía a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas. No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es algo normal en la liga. Ahora bien, cuando tu fútbol queda asociado con algo tan horrible, uno esperaría que la persona responsable abordara el problema de una manera contundente y seria. Bueno, la respuesta que recibió Vinicius Jr. fue contundente, pero no muy seria. Javier Tebas, el presidente de la liga, respondió al brasileño de forma tajante, acusándolo de faltar a las reuniones pactadas con el organismo rector para discutir lo que se puede hacer en casos de racismo, sugiriendo que Vinicius debería informarse adecuadamente antes de acusar a la liga. Como dice el refrán, el pescado empieza a pudrirse por la cabeza. Javier Tebas, el responsable que debería abordar esta situación que ha afectado a la liga durante tanto tiempo, tiene un historial de hacer fuertes declaraciones políticas y apoyar abiertamente a grupos de extrema derecha en España. Grupos que buscan derogar las leyes contra la violencia doméstica, se oponen al matrimonio igualitario y piden el fin de la inmigración. Ya saben lo que dicen. Si parece un perro, camina como un perro y ladra como un perro. Pero definitivamente no es la persona que luchará contra el racismo, según personas que se toman este asunto en serio. Al contrario de Javier Tebas, España sí tiene un problema de racismo, y el fútbol es solo un escenario donde se manifiesta. La liga ha sido escenario de la respuesta viral de Dani Alves comiéndose una banana que le habían lanzado, y la reacción de Vinny Jr. ayer, perdiendo la calma justificadamente, la cual fue el último incidente en una temporada llena de ataques al brasileño. Pero esto es solo la punta del iceberg. Literalmente un número incalculable de jugadores han sido y siguen siendo víctimas de abusos raciales durante su estancia en la liga. Lo que sucedió en Mestalla fue simplemente otro capítulo, pero también fue otra oportunidad para que la liga tome medidas. Y desafortunadamente, viendo la respuesta inicial proveniente de la máxima autoridad del fútbol español, será una oportunidad perdida para luchar contra el racismo. Llegamos al final de este episodio. Nos gustaría saber sus opiniones sobre este asunto. ¿Creen que la liga o la FIFA en general están haciendo lo suficiente para combatir el racismo? ¿Cuál creen que es la mejor respuesta que un jugador puede dar frente al abuso racial? Esperamos sus comentarios. Lamentablemente, no es la primera vez que Vinny Jr. es blanco de los racistas. En España el racismo está tan impune que hasta lo discriminan en la televisión. Vean este video para ver lo que sucedió. Gracias por mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!